Amigos del Buen Dios, una vez más nos encontramos alrededor de la Palabra del Señor para descubrir esa buena noticia que el Señor quiere darnos a cada uno, a ti y a mí, en nuestro corazón. Los invito entonces a que nos sumerjamos en el Evangelio según San Juan. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré desamparados, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque como yo tengo vida, también vosotros la tendréis. Ese día comprenderéis que yo estoy en el Padre, y que también vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda, es quien me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a Él. Palabra del Señor Espero que estés teniendo un bendecido inicio de semana, y que estés muy animado en este tiempo tan especial que seguimos viviendo, como es el de la Pascua. Pues bien, hoy el Señor te dice a ti y a mí que no estamos solos. Hoy el Señor nos recuerda que no nos deja abandonados, que nos envía su Santo Espíritu. No sé si te ha pasado, pero en los momentos difíciles de la vida, tristes, en esos momentos oscuros en los que nos sentimos abandonados, que bien nos hace escuchar esta palabra y recordar que el Espíritu de Dios está aquí, dentro de nosotros. Que lo único que tenemos que hacer es creer, y creer es abrirnos a la experiencia de la fe. Creer no es tanto en confiar en algo que no vemos, sino al contrario, confiar en la palabra de Aquel que vemos con los ojos del corazón, y sabemos que está allí caminando día a día con cada uno de nosotros. Esta palabra también nos recuerda de que el Espíritu Santo es ese defensor, en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones. Qué bueno que cuando te sientas débil, frágil, acudas al Santo Espíritu, que vuelvo y repito, ya está dentro de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Simplemente hay que recordarlo y hay que creer que realmente Él está en nosotros y obra en nosotros. La Santísima Virgen María, que San José nos ayude a seguir abriéndonos a esta esperanza y a esta experiencia de dejarnos mover por su Espíritu en este tiempo de Pascua. Desde aquí, desde el noviciado, sagrado corazón de Jesús, les envío un abrazo fraterno y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero dentro de ocho días para que sigamos juntos descubriendo la palabra del Señor. Amén. Amén.